¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! ¡Soy Dijipirito y estamos en una nueva noticia! Muchísimas gracias a todos por estar ahí y este vídeo lo hago a petición popular de vosotros porque me habéis pedido que haga una lista de los juegos retrocompatibles de 360 con Xbox One La vais a tener en la fuente en la descripción Si veis que falta alguno, pues me lo comentáis La verdad es que yo creo que está bastante completa Añadiéndole en el día de hoy la tan esperada red de emción que hay que añadirla Y poco más, muchísimas gracias a todos por estar ahí Espero que esta información os sirva y sobre todo la compartáis para que cuanta más gente la sepa mucho mejor Ya sabéis, manita arriba, compartir, suscríbete si no lo estás Síguenos en nuestras redes sociales Y nos vemos en la siguiente ¡Hasta la próxima! ¡Chao!